¿Qué es el juzgado de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el juzgado de la provincia de Santa Fe? Después el gobernador de la provincia toma sus nombres, los ordena como él quiere, independientemente de los puntajes, y los envía a la legislatura de la provincia, donde los legisladores en una asamblea pueden decir sí o no, voto a favor o voto en contra. O bien, pueden dejarla pasar, un mecanismo que explicamos muchas veces, y si en dos asambleas no se tratan estos pliegos, quedan aprobados de forma ficta. Lo que implica que alguien pueda ser juez en la provincia de Santa Fe sin la veña de los legisladores de la provincia de Santa Fe. ¿Y por qué la polémica? Porque hablamos de una de las candidatas a ocupar el juzgado penal de Rosario. Hablamos de Alejandra Nieto. ¿Quién es Alejandra Nieto? Alejandra Nieto es ni más ni menos que la mujer del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Un hombre extremadamente político, polémico, y político también. Bien, hablamos de Oscar Biagioni. Oscar Biagioni que ocupa la presidencia del Tribunal de Cuentas y tiene ya su segundo mandato de la misma manera en la cual muchos jueces han sido elegidos en la provincia. Aprobado de forma ficta. Un hombre que fue muy polémico en su momento porque tenía el rechazo de la mesa ni una menos, porque tenía varias denuncias por acoso laboral, entre otras causas, en distintos momentos. Un hombre vinculado a la política desde la dictadura militar en adelante. Un hombre que indudablemente supo sostenerse en el poder de la mano de la política desde la dictadura militar en adelante. Bueno, su mujer es quien ahora es candidata a ser jueza penal. Esto la verdad es que no dice nada, pero cuando uno empieza a ver los antecedentes de una persona, en este caso Alejandra Nieto, para ser jueza penal de la provincia de Santa Fe, y en Rosario, ni más ni menos, se encuentra con que Alejandra Nieto es abogada desde el año 2015. Recién recibida. Hizo la carrera de grande en la Universidad Católica de Santa Fe. Ahora bien, dice uno, bueno, ¿cuántos antecedentes debe tener en tan poco tiempo para llegar, por lo menos, a puntuar como jueza? Cero antecedentes. Alejandra Nieto no ejerció el derecho. Alejandra Nieto tiene como único antecedente laboral haber trabajado, ni más ni menos que para su marido. ¿Dónde? En el Estado, por supuesto, en el Tribunal de Cuentas. El propio Oscar Vialloni nombró a su mujer en el Tribunal de Cuentas, y ahí vemos el decreto de nombramiento. Arriba el nombre, ¿no? Por este decreto, número tanto. La doctora Alejandra Nieto, recién recibida de abogada en ese momento, se la nombra como asesora de uno de los vocales de aquel momento del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Y si vas abajo de ese decreto de nombramiento, tiene la firma de quién? De su marido, Oscar Vialloni. Un hecho muy polémico. Un concurso interno del Tribunal de Cuentas, que además fue objetado también, porque muchas trabajadoras denunciaron que fueron apretadas por Vialloni para que no se presente en ese concurso y así pudiera ganarlo su mujer. Bueno, esta mujer, esta mujer ahora puede ser jueza penal de la provincia de Santa Fe. Esta semana tenían que estar ya la lista de los nombres. El Consejo de la Magistratura tendría que haber ya publicado quiénes son en el orden de mérito los primeros que se le envían al gobernador. Misteriosamente no aparecieron todavía los nombres. Y se están esperando. Y digo misteriosamente porque al punto tal que el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, había consultado esta semana, dijo que entre el martes y el miércoles ya tienen que estar los nombres propuestos por el gobernador. Hoy es jueves. Eso todavía no ocurrió. Pero es por lo menos llamativo que una persona sin ningún tipo de antecedentes, no habiendo ejercido el derecho nunca, pueda llegar a ser juez penal en la provincia de Santa Fe. No hay otra explicación que los vínculos políticos de Oscar Vialloni, el presidente del Tribunal de Cuentas, que en este caso evidentemente apaña a su mujer para llegar. Pero es muy curioso que lo hayan aceptado. Es como que, no sé, cualquiera de nosotros sin ningún tipo de ejercicio en el derecho, sin tiempo inclusive habiendo trabajado con algún tipo de vínculo en el derecho, nos presentemos para ser jueces y de repente estemos habilitados para ser jueces de la provincia de Santa Fe. Primero llamativo eso. ¿Cómo tomaron en el concurso una persona que claramente no tenía los antecedentes para el cargo al cual se estaba postulando? Y después es llamativo que lo haya pasado. Ahora atención porque hay que ver qué pasa. ¿Qué hará el gobernador Perotti? ¿Enviará el pliego de esta mujer, de Alejandra Nieto, sin antecedentes, para ser jueza penal de la provincia de Santa Fe, al igual que lo hizo en su momento con Oscar Vialloni, a pesar de haber tenido muchísimas críticas por eso? ¿Qué hará la legislatura después, en el caso de que llegue ese pliego? ¿Los legisladores evaluarán esta situación, que es la potestad que tienen, en evaluar si son o no capaces para el cargo al cual están aspirando, o simplemente si lo harán por lo bajo, la dejarán pasar y después de dos asambleas quedaría aprobado y una persona sin ningún tipo de antecedentes, simplemente con contactos con el poder, va a llegar a ser jueza penal de la provincia de Santa Fe. Estén muy atentos a lo que pase la semana que viene. ¡Gracias!